...sinada en la puerta de su casa. Estamos hablando que sicarios ya le esperaban y le dispararon en varias ocasiones. El ataque armado se registró específicamente en Izabal, en Portobarrios. El hombre muere tras los impactos de bala, identificado como Owen Barrera Thompson, de 41 años, quien fue acribillado a balazos frente a su familia cuando ingresaba a su residencia, la de la 18K y 7ª avenida de Portobarrios, Izabal. Los supuestos asesinos dispararon sin piedad al joven, dejando su cuerpo tirado sobre el ingreso de su propia casa. Según dos antes, habría sido amenazado, según la familia, le gritaron y cuando él intentó ingresar a su casa, le dispararon sin mediar palabra, huyendo del lugar, por lo cual las autoridades le iniciaron un rastreo por el sector, pero no dieron con los responsables. Esta investigación continúa en proceso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!